Buenos días y un saludo para todos los amigos del blog. Bueno, en este vídeo les voy a hablar de algo que ya les he hablado en alguna otra ocasión, pero creo que es una sintomatología que mucha gente sufre actualmente y que merece la pena volver de vez en cuando sobre ella. Me refiero a la ansiedad como una ansiedad que yo he llamado ansiedad de fondo. Es una ansiedad que aparentemente se cuela en la vida de las personas, así como si dijéramos sin llamarla para nada. Las personas que experimentan esta ansiedad prácticamente la empiezan a sentir casi casi al despertar por la mañana, casi casi con los primeros pasos del día, con la primera actividad, aunque esa actividad sea vestirse, ducharse, tomar algo en casa. Es decir, hay personas que ya la empiezan a sentir en esa primerísima actividad del día. Como digo, es una ansiedad de fondo que aparentemente parece que no tiene nada que ver con nada, porque se produce ante las cosas más normales, más cotidianas, más vulgares de cada día, más repetitivas de cada día, como he dicho, levantarse, vestirse, ducharse, tomar un desayuno, salir a la calle, ir hacia el trabajo, o coger un autobús, o un metro, o un coche, o cosas así, o una ama de casa que empieza a preparar el desayuno para sus hijos, o a hacer tareas del hogar. Bien, esta ansiedad tiene que ver con el deseo, con la actividad. Es esa actividad que ya, digamos, se produce a través de un deseo, el deseo de hacer algo, algo tiene uno que hacer, algo se ve obligado a hacer, cuando empieza a producirse esa ansiedad. Ahora, ¿de dónde surge esta ansiedad? Como he dicho, tiene que ver con el deseo. El deseo, la activación del deseo, es lo que produce esa ansiedad, la activación del deseo. El deseo siempre tiene que ver con un objeto del deseo. Hay un deseo y un objeto del deseo. Y entre el deseo y el objeto del deseo, para que pueda ser un deseo, digamos, tranquilo, relajado, calmado, tiene que haber una distancia. Tiene que estar por una parte el deseo y por otra el objeto del deseo, pero habiendo una distancia, una distancia mental, una distancia que las cosas no se junte. No esté una, por así decirlo, como metida dentro de la otra. ¿Qué es lo que se activa con el deseo, para que ese deseo implique una ansiedad, que la verdad es que es una ansiedad muy molesta, que produce un sufrimiento, a veces así como silencioso, como que no hace ruido, pero que se nota mucho en el organismo, por ejemplo, en la tensión, en la respiración, en la musculatura, en muchos órganos y en muchas cosas. Ese deseo, ese deseo en un momento de la vida, suele ser muy temprano ese momento, fue maltratado, fue fustigado, fue realmente no tratado bien. El deseo, para que sea un deseo que no tenga conflictos, que no tenga problemas, que no tenga patología, tiene que haber sido un deseo que ha sido bien atendido, que ha sido bien tratado, que ha sido bien recogido, que ha sido bien ligado a un objeto que lo ha satisfecho, que le ha dado tanto los aspectos materiales como los aspectos psíquicos, es decir, el hambre y el amor, como esos dos grandes aspectos de los que Freud hablaba, de la pulsión, de la pulsión de autoconservación, que Freud llamaba, y la pulsión sexual, que también hablaba de esto. Por tanto, esos dos deseos pueden ser maltratados, pueden ser, imaginemos por ejemplo un niño que siente hambre y que la mamá, por diversas situaciones que a veces no tienen que ver con, tienen que ver con, por ejemplo, imaginemos que ese niño tiene varios hermanitos más, que la madre tiene que atender, y se produce una espera excesiva, donde el niño sufre con esa espera, se siente abandonado, se siente como excluido, se siente como, digamos, como solo ante ese deseo. Entonces el niño puede empezar a sentir rabia, puede sentir agresión, puede empezar a sentir, digamos, un malestar interior, una rabia hacia ese objeto de su deseo, que es la madre que tiene que venir a darle ese alimento. Entonces, alrededor del deseo, cuando el deseo no es bien recogido por el objeto, no es bien recibido, se produce, como he dicho, toda una sintomatología, y uno de los síntomas de esa espera, de esa espera excesiva, es la ansiedad, es el ansia, el ansia de que el objeto venga a satisfacer ese deseo. Esa ansiedad, cuando es muy prolongada, y se ha dado durante años, deja una huella, una huella incluso neuronal, que es como que el cerebro ha andado, ha recorrido una serie de caminos, digamos, enfermizos, conflictivos, que ha dejado una huella que luego va a repetirse en las diferentes activaciones del deseo en la vida. Y esto es lo que ocurre con muchas personas que al activar su deseo consciente, por ejemplo, hacia una actividad, tomar el desayuno, levantarse, vestirse, ese deseo, esa activación de su deseo, activa no sólo el deseo consciente, sino el deseo inconsciente, es decir, el conflicto que está en el fondo, en el fondo del ser, en el fondo, en el, digamos, en los primeros pasos de la vida, en las primeras etapas, y que se activa cuando se activa el deseo consciente. Por tanto, no estamos hablando sólo de una activación de la ansiedad por algo consciente, sino por algo mucho más remoto y mucho más conflictivo, que es lo que produce la ansiedad. Hay una dificultad enorme para la espera. La espera se convierte en un problema, porque esa ansiedad querría que no hubiera ningún objeto que se interpusiera entre el deseo y el objeto. Y cada vez que se interpone algo, algo tan sencillo como puede ser, quiero ir a tomar un café y tengo que retrasar esa toma de café porque tengo que hacer esto, esto y esto, cositas. Bueno, pues esa simple espera puede producir una gran ansiedad. O estoy esperando a alguien y tarda un poco y entonces esa espera produce una gran ansiedad. O estoy haciendo algo y se produce un pequeño inconveniente, una pequeña frustración, un obstáculo y eso produce una ansiedad. Pero pueden ser cosas completamente cotidianas, completamente vulgares, normales, corrientes. Por ejemplo, si usted tiene un ordenador y está en su ordenador y se produce un obstáculo para hacer una tarea, eso puede producir una gran ansiedad. O si usted está limpiando la casa y quiere cambiar un mueble y no puede y tiene dificultades, eso puede producir una gran ansiedad. Es una ansiedad, como digo, que se activa a partir de lo cotidiano, a partir de todo aquello que produce, digamos, un retraso, una espera en la realización de un deseo y que por tanto produce un sentimiento así como de como de como de no puedo hacer algo, impotencia, frustración, todo este tipo de sintomatología. Podemos pensar qué pueden hacer las personas que sienten este deseo, este deseo y la ansiedad correspondiente a esa activación del deseo. mire, podemos hablar de de medidas que yo llamaría medidas autocalmantes. Recuerdo un 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 psicoanalista si no recuerdo mal era francés que vino a Calencia a dar una conferencia y él hablaba mucho de medidas autocalmantes. No recuerdo el nombre de este señor, no lo recuerdo. Las medidas autocalmantes entre las cuales la más importante sería caer en la cuenta de cuál es el fondo del problema, de que una cosa es la ansiedad que es el síntoma y otra cosa es la causa. Las personas que tienen este problema deben intentar entender lo que está pasando, saber que una cosa es la ansiedad consciente de la actividad o aquello que produce de aquella actividad que produce y que engancha y que hace saltar la ansiedad y otra cosa es el conflicto inconsciente que ese conflicto consciente conecta con él y lo despierta, lo destapa, lo activa. Ese conflicto es muy importante y por tanto ustedes deben pensar en qué pudo pasar en su vida, sí, en los primeros años de su vida para que se produjera un conflicto con su deseo al activarse el deseo. O sea, ¿qué conflicto hubo entre la activación del deseo y el objeto que satisfacía o tenía que satisfacer ese deseo? que normalmente suele ser la familia los padres las primeras relaciones pueden ser relaciones tempranísimas un bebé puede sentirse muy 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 nervioso cuando siente hambre esto se puede observar fácilmente en un bebé como se pone muy nervioso se inquieta tiene una una movilidad se pone así como mueve las piernas mueve las manos cuando todavía tiene meses cuando se le hace esperar ¿no? Entonces hay que poner en relación el síntoma con la causa del síntoma y eso hay que pensarlo hay que volver uno tiene que ponerse a pensar a analizar a relacionar a intentar hacer consciente ese conflicto que está detrás del síntoma consciente eso es lo primero que hay que hacer hay que hacer una reflexión y eso hay que hacerlo digamos repetidamente para ir cayendo en la cuenta de qué aspectos están dentro de ese trauma y dentro de ese conflicto luego pueden haber como digo una serie de medidas autocalmantes que ya son medidas conscientes son como tácticas estrategias si queremos llamarle pero que pueden tener su utilidad en aquellas personas que sufren de esta sintomatología por ejemplo hay que separar hay que intentar analizar y darse una cuenta de que hay que separar el deseo del objeto si usted tiende a tener esta ansiedad es bueno que cuando va a realizar un deseo y se da cuenta que se está apoderando la ansiedad de usted usted haga una especie de reflexión en la cual se pare en su mente algo así como se diga bueno mira ya me estoy sintiendo asoso porque quiero hacer esto bueno pero una cosa es eso eso puede ser por ejemplo prepararse un desayuno o yo que sé o limpiar el polvo de la casa o fregar los platos o cualquier otra cosa separar el objeto del deseo del deseo hacer así como en la mente una diferenciación entre deseo y objeto del deseo hacer un ejercicio mental claro que uno se dé cuenta que uno siendo consciente de lo que está haciendo separación del deseo y el objeto del deseo otro ejercicio puede ser reducir la actividad compulsiva es decir cuando una persona cuando se inicia esa ansiedad la persona se vuelve quiere hacer las cosas rápidas corriendo se pone nerviosa ansiosa quiere quiere hay que reducir esa actividad que tiene a repetir compulsivamente una serie de pautas en la conducta en la acción en la activación hay que reducir eso hay que por así decirlo decirse uno alto alto un momento vamos a ver esto lo voy a hacer tranquilo o tranquila voy si estoy por ejemplo imagínese que está usted en un ordenador o comprando en un en un supermercado decir bueno voy a comprar tranquilamente voy a voy a andar incluso andar despacito tranquilamente ir mirando una cosa dejar que el objeto entre en su mente entre en su mente como una mente receptora porque muchas veces hay un desequilibrio entre la mente emisora la que piensa y la mente receptora la que recibe normalmente muchas veces el cansancio tiene que ver con que la mente emisora es tiene una actividad muy superior a la mente emisora entonces no dejamos que las cosas entren en nuestro cerebro y se produce un cansancio enorme porque hay un desequilibrio enorme entre la mente que piensa que da vueltas a las cosas y la mente que recibe es bueno por ejemplo hacer ejercicios donde uno recibe los objetos los mira calmadamente tranquilamente su movimiento por ejemplo mirar un árbol que se mueve que uno ve las ramas ve como se mueven tranquilamente dejar que esa imagen penetre en nuestra mente sin estar pensando en ese momento sino solamente dejando que el mundo externo tranquilamente calmadamente entre en nuestra mente y produzca un mayor equilibrio hay que frenar la actividad si frenarla reducir la actividad no quiera usted preparar desayuno y estar mientras tanto fregando los platos y al mismo tiempo atendiendo a su pequeño no reduzca la actividad haga una sola cosa céntrese en ella hágala tranquilamente evite todo lo demás dígase así a sí mismo a sí misma un momento voy a hacer esto lo voy a hacer esto solo ahora mismo dedico este rato a esto y después haré esto o haré lo otro o sea ordene su mente ordene su mente ordene las cosas ordene sus deseos produzca así un impas un movimiento de tranquilidad interior de calma interior hay imágenes que pueden ser tranquilizantes por ejemplo imaginar el mar en calma imaginar un día plácido de sol de imaginar un jardín una maceta etcétera este tipo de de imágenes que pueden producir calma hay que también tener metas e ideales más asequibles muchas veces lo que produce nuestra ansiedad es que tenemos metas e ideales tan descomunales tan grandiosos tan enormes que no podemos dar abasto que nos sentimos siempre insatisfechos porque no podemos llegar ahí y no podemos llegar porque un ideal no necesariamente tiene que ser algo que se realiza tiene que ser más bien un movimiento hacia el que tendemos un movimiento hacia el que vamos pero no necesariamente es decir yo puedo decir me gustaría llegar a aquella cima que está a 4000 metros pero también me digo bueno muy bien me gustaría sí, de acuerdo voy a ir caminando hacia allí pero si en vez de llegar a los 4000 metros hago 1000 metros y me canso pues no pasa nada me quedo ahí y ya estoy a gusto es decir como que los ideales y las metas no se conviertan en algo que hay que realizar sino que nos estimula que nos hace tener un plan que nos hace tener un proyecto pero que no sean ideales descomunales perfeccionistas recuerdo creo que he hablado alguna vez de él un paciente que es un hombre realmente muy inteligente muy inteligente que incluso me ha traído aquí a mí varias obras que ha escrito y que yo las he leído y que está muy bien pero sin embargo nunca ha podido publicar nada ¿por qué? porque todo ese movimiento que él tiene que realizar para hacer algo le produce tal ansiedad y tal desequilibrio interior que tiene que dejarlo todo y esto ha arruinado su vida realmente ha arruinado su vida entonces como digo ideales metas objetivos asequibles si podemos hacer muchas cosas en la vida sin necesidad de tener ideales que nos desborden los ideales inasequibles son como un río un torrente de agua que arrasa con todo y lo tritura todo debemos tener un cauce un cauce por el que surjan por el que vayan por el que caminen nuestros ideales sin desbordarlo también es bueno tener momentos de meditación por ejemplo momentos en los que usted se sienta hace un alto con todo lo deja todo se sienta y piensa un poco con tranquilidad sobre su vida sobre que es importante saber cuidar de su vida saber hacer las cosas bien saber estar en contacto con usted tener un cuidado sano de usted mismo que no es lo mismo el egoísmo que el cuidado de uno mismo que son cosas muy diferentes y que por tanto una de las cosas que tenemos que cuidar es poder estar en calma en tranquilidad en sosiego con nosotros mismos otra cosa que puede ser también muy bueno y de hecho calma mucho es el ejercicio físico unos ejercicios de gimnasia bien hechos hechos concentrándose en ellos dejándolo todo para estar plenamente concentrado pueden ser ejercicios de estiramiento de relajación puede ser salir a andar puede ser correr un rato puede ser en estos digamos que hay muchas ciudades ya gimnasios al aire libre ir allá y hacer unos ejercicios etcétera todo eso ayuda a distender toda la musculatura que a su vez si está tensa e influye también en que nuestros deseos y nuestros sentimientos y nuestras ideas se tensen también es decir el cuerpo influye en la mente la mente influye en el cuerpo no debemos olvidar nunca frente a todas estas maneras de concebir al ser humano que solamente ven una parte por ejemplo un fisicalismo excesivo un espiritualismo que no tiene en cuenta el cuerpo es decir nosotros somos seres complejos tenemos una parte una parte muy física nuestro cuerpo pero ojo porque ya en nuestros genes está incluida la capacidad de convertirnos en seres con mente la mente la mente no es lo mismo que el cerebro no la mente no puede funcionar sin el cerebro pero el cerebro tampoco puede funcionar sin la mente no es lo mismo esto ya lo explicaré en otro vídeo más claramente entonces voy a beber un poco de agua perdón entonces tenemos que darnos cuenta que esa complejidad que somos los seres humanos no podemos maltratarla no podemos cuidar mucho el cuerpo y no cuidar nada nuestra mente no podemos cuidar mucho nuestra mente y no cuidar mucho nuestro espíritu tenemos que darnos cuenta de nuestra complejidad y tener tiempo para todo por tanto como he dicho como ven ustedes en esta especie de medidas terapéuticas sean medidas terapéuticas que van más a la raíz del problema como es eso primero que le he dicho que van del síntoma a la causa eso es lo más importante entender eso pero luego hay otra serie de medidas más conscientes que pueden si no ser el remedio total si ser un remedio relativo bueno para calmar la ansiedad y para hacer que esa ansiedad se reduzca y poder poner un poquito más las cosas a su sitio y que el agua de ese río que es nuestra vida no esté siempre ese río desbordado porque estemos metiendo ahí deseos excesivos deseos muy fuertes deseos enormes y siempre creando una frustración porque no podemos llegar a todo porque la vida nos desborda y nos pueden desbordar nuestros propios deseos resumiendo decir que esta ansiedad es una enfermedad digamos del deseo del deseo en su origen en su principio un deseo que fue conflictualizado que fue traumatizado porque en la relación entre el deseo y el objeto del deseo sea el objeto del deseo la madre el padre la familia etc hubo un trauma grande un trauma porque uno se sintió abandonado enrabietado solo triste con culpa porque claro todo esto que uno siente después siente culpa porque uno esa culpa la siente hacia todo eso que siente lo siente hacia alguien no es que uno sienta algo hacia nada es que sientes deseo aquello que más deseas o sea sientes agresión a aquello que más deseas y eso produce culpa y entonces es un bucle es un problema que aumenta que se hace una gran pelota una gran como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande más grande porque empieza con el deseo ese deseo lleva frustración esa frustración produce agresión esa agresión produce impotencia esa impotencia esa agresión produce culpa produce abandono produce soledad produce tristeza y todo eso hace que cuando se activa todo eso queda ahí como un gran trauma como un gran trauma en nuestro inconsciente y luego en la vida cuando se activa el deseo se activa también este conflicto que está en el fondo de nuestro ser en nuestro inconsciente y produce una ansiedad tremenda bueno pues esto es lo que le quería decir espero que esto le ayude porque bueno su vida a través de los vídeos que yo les hago su vida puede ser mejor y debe ser mejor si ustedes dedican algún tiempo no solamente a hacer cosas sino a mejorar su vida a que su vida tenga calidad no sé la vida no es sólo para hacer cosas para hacer un proyecto así como una cosa detrás de otra no la vida es para digamos producir una satisfacción que está en relación con nuestra calma interior con nuestra tranquilidad interior con un sano amor a nosotros mismos con una especie de día plácido de día soleado y tranquilo de mar suave y apacible de de brisa de calma así debe ser nuestra vida y hemos de dedicar tiempo a ese cuidado global global de nosotros mismos no porque si no producimos una parte la cuidamos mucho y otra parte está ahí bajo y no la miramos nunca bueno aunque sea un poquito más largo quiero hablarle de mire hay una serie de deseos por ejemplo hay un deseo que tiene que ver con los aspectos más primarios el hambre la sed el frío eso es lo que Freud llamaba las pulsiones de autoconservación y por tanto eso tenemos que cuidarlo todas las especies lo cuidan los animales también cuidan eso buscan su pareja buscan su comida buscan su madriguera buscan su cobijo y por tanto dedicamos mucho tiempo a esto luego están las pulsiones las que tienen que ver con el otro género las pulsiones sexuales las pulsiones sexuales podemos realmente un impulso sexual es humano ojo es humano cuando llega a nuestra mente lo podemos pensar y podemos ver qué hacer con él lo humano es aquello espontáneo impulsivo biológico que va a nuestra mente y en la mente hacemos una elaboración una transformación y conectamos ese impulso ese deseo con la realidad con los objetos del mundo externo y se produce una buena conexión una ligazón adecuada un entrelazamiento adecuado no es lo mismo tener una relación sexual fíjese ayer aquí en España había comentarios sobre esto que algunos han llamado la manada de un grupo de gente que parece ser no sé la sentencia dice que hubo un abuso de una chica bueno no es lo mismo satisfacer la pulsión sexual con una violación con un forcejeo a la fuerza que satisfacerla teniendo en cuenta al objeto yo tengo un deseo hay un objeto de mi deseo y yo puedo contar con ese objeto para satisfacer el deseo pero cuento con el objeto lo tengo en cuenta no violo nada simplemente voy hacia esa persona y de muy diferentes maneras puedo solicitar que ella quiera realizar conmigo ese deseo bien hay otra cosa que es lo que llamamos en la relación de objeto narcisista lo que llamamos en psicoanálisis en psicología relación de objeto narcisista el objeto el objeto no tiene mucha importancia en sí mismo el objeto es como algo que yo lo veo solo en relación a mí pero no tiene entidad en sí mismo no es un objeto en sí y por tanto podemos cometer muchos errores con esta relación de objeto narcisista porque el objeto no tiene valor en sí mismo todavía una persona que tiene una relación de objeto narcisista no ha descubierto los objetos los objetos son todas las cosas que no soy yo sean personas sean situaciones todo eso no han descubierto no pueden descubrir por su por su patología interior no pueden descubrir el valor la entidad que tienen los objetos sean personas o sea lo que sea y hay que descubrir los objetos no están ahí para ser objeto solo de mi deseo sino para son objetos en sí que tienen una entidad propia y hay que valorarlos y tenerlos en cuenta para relacionarnos bien con ellos luego también hablaría de un deseo hacia lo trascendente mire en el corazón humano en el fondo del ser humano hay un anhelo hay un deseo de algo que trasciende nuestra realidad en este caso me refiero a la realidad de este mundo en el sentido global de la palabra ¿por qué? porque nuestro corazón está configurado está hecho para un amor infinito para una belleza infinita y por tanto y por tanto no puede ser calmado ni colmado totalmente por ningún objeto de este mundo la persona religiosa una de las cosas de una persona con una religiosidad auténtica es aquella que se ha dado cuenta de que su deseo es mucho más grande que aquello que puede ofrecerle el mundo incluso en el mejor de los casos su deseo desborda va más allá cruza esta realidad y va y busca y anhela un deseo un objeto infinito a ese objeto le podemos llamar Dios bueno es un nombre el nombre no es el objeto pero bueno el nombre que hemos dado ese nombre de Dios está tan tan cargado de significados malos que a veces es difícil relacionar esa palabra con un objeto bueno pero es porque está saturado de significados que le ha dado la historia de crueldad de violencia de agresión de tantas cosas que es difícil poder para la gente poder conectar esa palabra con un ser que esté en relación con lo más íntimo de él mismo entonces repito una persona que vive una religiosidad auténtica uno de los aspectos uno no todos ni mucho menos es haber podido descubrir de una forma buena de una forma reflexiva de una forma a través de un proceso de madurez personal que ese objeto que nuestro ser en el en lo más íntimo en lo más profundo en lo más sagrado en ese núcleo de nuestro ser hay un deseo que tiene que ver que sobrepasa todos los objetos de este mundo ¿cómo ponernos en relación con el sujeto? pues a través de una relación una relación íntima silenciosa tranquila algunos le llaman eso oración otros le llaman meditación otros le llaman conexión otros le llaman intercambio un intercambio afectivo un diálogo íntimo una conversación profunda íntima que conecta con esa persona viva 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 porque ese Dios Dios en Dios la muerte no existe Dios es el autor de la vida y por tanto no estamos en relación con ningún ser muerto sino que con la vida en sí misma con la vida con mayuscular entonces este sería otra parte digamos el deseo visto desde otro ángulo desde otra realidad de este deseo bien pues nada más les dejo aquí con este vídeo espero que les ayude y que les haga progresar bueno y hasta otro día y hasta otro rato buenos días y no Gracias por ver el video.